El Qigong es precisamente Xiu Lian, cultivarse y restaurarse. Ya que el Qigong tiene una historia así de remota, a fin de cuentas, ¿para qué sirve? Les digo a todos, nosotros somos Dafa Xiu Lian de la Escuela Fo. Entonces, naturalmente cultivamos el estado de Fo, mientras que la Escuela Dao obviamente cultiva el estado de Dao y obtiene el Dao. Les digo a todos, este Fo no es superstición. Este Fo es sánscrito, un lenguaje de la antigua India. Las dos palabras que se transmitieron a nuestra China en aquel entonces fueron Fo, Tuo. Y había también otra traducción como Fu, Tu. Transmitiéndolo de una y otra manera, nosotros los chinos omitimos una palabra y lo llamamos simplemente Fo. Fo, traducido al idioma chino, ¿qué significado tiene? Es precisamente una persona iluminada, alguien que se ha iluminado a través de la cultivación refinamiento. ¿Dónde hay aquí algún matiz de superstición? Piensen todos, cultivarse y refinarse, si puede desarrollar capacidades sobrenaturales de Gong. Actualmente, en el mundo hay seis capacidades de Gong reconocidas públicamente, pero no se limitan solo a estas. Yo digo que las capacidades de Gong genuinas van más allá de decenas de miles. Una persona allí, sentada, sin mover sus manos o pies, puede hacer aquello que otros ni siquiera pueden hacer con sus manos y pies. Puede ver el verdadero principio de diferentes espacios del universo. La verdadera apariencia del universo y todo lo que la gente común no es capaz de ver. ¿No es esta una persona que ha obtenido el dao a través de cultivarse y refinarse? ¿No es un gran iluminado? ¿Puede decirse que es igual a un ser humano común? ¿No es una persona que alcanzó la iluminación mediante la cultivación refinamiento? ¿No es correcto llamarla un iluminado? Traduciéndolo al lenguaje de la antigua India, es precisamente foo. Efectivamente es así. Y el Qigong es justamente para hacer esto. Ni bien se menciona el Qigong, hay gente que dice ¿Quién practica Qigong si no tiene enfermedades? La implicación de esto es que el Qigong es para eliminar enfermedades. Lo cual es un entendimiento muy superficial, extremadamente superficial. Esto no es culpa de nadie, ya que muchos maestros de Qigong están haciendo esto de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Todos enseñan a eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Y ninguno de ellos enseña hacia niveles altos. Esto no quiere decir que los métodos de Qigong de ellos no son buenos. La misión de ellos era simplemente enseñar las cosas de ese nivel, de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo para así popularizar el Qigong. Hay mucha gente que quiere cultivarse y refinarse hacia niveles altos. Tiene tal pensamiento y tal deseo. Pero dado que no sabe cómo cultivarse y refinarse con métodos adecuados, al final causa muchas y grandes dificultades. Y asimismo aparecen muchos problemas. Por supuesto, transmitir Qigong verdaderamente en niveles altos involucra cuestiones muy elevadas. Por lo tanto, nos hemos basado en ser responsables para con la sociedad, en ser responsables para con la gente. Y el resultado total de la transmisión de Qigong ha sido bueno. Algunas cosas ciertamente son muy elevadas y, al contarlas, suenan como supersticiones. Pero utilizamos lo más posible la ciencia contemporánea para explicarlas. Hay algunas cosas que ni bien las mencionamos. Alguien dice que son supersticiones. ¿Por qué? A su criterio, todo aquello que la ciencia todavía no ha reconocido, o con lo que él mismo no ha tenido contacto, aquello que él considera imposible de existir, lo considera todo simplemente como supersticiones o idealismos. Él tiene justamente este tipo de noción. ¿Es correcta esta noción? Aquello que la ciencia todavía no ha reconocido y no ha desarrollado hasta esa fase. Ya se puede decir que superstición o idealismo no está esta misma persona siendo supersticiosa o idealista, basándose en este tipo de noción. ¿Puede desarrollarse la ciencia? ¿Puede progresar? Así, la sociedad humana tampoco puede ser impulsada hacia adelante. La gente en el pasado no tenía ninguna de las cosas inventadas por nuestra comunidad de científicos y técnicos. Si a todas estas se las hubiera considerado supersticiones, por supuesto, nadie hubiese necesitado desarrollarse. El Qigong tampoco es idealismo alguno. Mucha gente no conoce el Qigong y por eso lo considera siempre un idealismo. Hoy en día, con instrumentos científicos, se han medido y precisado en los cuerpos físicos de los maestros de Qigong, ondas de infrasonido, ondas de sonido ultracorto, ondas electromagnéticas, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, rayos gamma, neutrones, átomos, una muy pequeña cantidad de elementos metálicos, etc. ¿No son todos estos de existencia material? Estos son también materia. ¿Y no está compuesto de materia? ¿Cómo se puede decir que es superstición? Ya que el Qigong se usa para cultivar el estado de foo, entonces, inevitablemente involucra muchas cuestiones elevadas y profundas, de todas las cuales vamos a hablar. Ya que el Qigong se usa para este propósito, ¿por qué lo llamamos Qigong? En realidad, no se llamaba Qigong. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Xiu Lian. Es justamente cultivarse y refinarse. Por supuesto, ha tenido otros nombres específicos, pero en conjunto se llamaba Xiu Lian. ¿Por qué se llama entonces Qigong? Todos saben que el Qigong difundido en la sociedad tiene más de 20 años de historia. Apareció a mediados de la gran revolución cultural y llegó a su cima en el último periodo de la misma. Piensen todos. En aquel entonces, la ola de pensamiento ultraizquierdista era bastante grave. No hablaban, hablamos, sobre qué nombres tenía el Qigong en la cultura prehistórica. Pero durante el curso del desarrollo de esta civilización humana, el Qigong pasó por una sociedad feudal. Por lo tanto, sus nombres frecuentemente llevaban un fuerte matiz feudal. Aquellos que están relacionados con las religiones usualmente tenían nombres de acentuado tinte religioso. Por ejemplo, las llamadas Gran Vía de Cultivación del Dao, Meditación de Jingang, Fa de Luohang, Gran Vía de Cultivación de Fo, Nueve Dobleces del Dan de Oro. Todos eran así. Si usabas estos nombres durante la gran revolución cultural, no ibas a recibir críticas y acusaciones. Aunque el deseo de los maestros de Qigong por popularizar el Qigong era bueno. Curar las enfermedades, fortalecer el cuerpo y mejorar las condiciones físicas de toda la gente. ¡Qué bueno era esto! Aún así no iba y la gente no se atrevía a llamarlo de tales maneras. Por eso, con el fin de popularizar el Qigong, muchos maestros de Qigong sacaron de contexto dos caracteres de los textos Dan Jing y Dao Zhang y lo llamaron Qigong. Y lo llamaron Qigong. Algunas personas todavía escarban en el término Qigong para investigarlo. Pero en esto realmente no hay nada para investigar. En el pasado, el Qigong se llamaba simplemente Xiu Liang. Qigong no es más que un término nuevo adoptado para concordar con la mentalidad de la gente contemporánea. ¿Por qué refinar Qigong no hace crecer Qigong? ¿Por qué refinar Qigong no hace crecer Qigong? Mucha gente tiene ideas como esta. No he recibido enseñanzas genuinas en mi práctica de Qigong. Si algún maestro me enseña algunos métodos únicos y técnicas elevadas, este Qigong mío crecerá. Ahora, el 95% de la gente piensa así. Yo lo encuentro muy irrisible. ¿Por qué es para reírse? Porque el Qigong no es una técnica de la gente común, sino una clase de cosa enteramente sobrenatural. Y entonces, para evaluarlos tienen que aplicar los principios de los niveles altos. Les digo a todos, la razón fundamental por la cual el Qigong no se eleva es Xiu Liang. Estas dos palabras. La gente solo le da importancia a ese Liang y no a ese Xiu. Persigues fuera de ti mismo, entonces no consigues nada. Con tu cuerpo humano común, tus manos humanos comunes y tu mente de persona común. ¿Ya quieres transformar la materia de alta energía en Qigong? ¿Ya crece así? Hablar es fácil. Para mí es simplemente una broma. esto equivale a perseguir fuera de ti mismo, a buscar exteriormente. Así nunca encontrarás. Esto no es como algunas técnicas de nuestra gente común. En ese caso, gastas algo de dinero, aprendes una pequeña técnica y ya la tienes en la palma de tu mano. No es para nada así. Esto es algo que sobrepasa este nivel del hombre común y por eso se te requiere con principios sobrenaturales. ¿Cómo se te requiere? Tienes que cultivarte hacia adentro. No puedes buscar externamente. ¿Cuántas personas buscan fuera de sí mismas persiguiendo hoy esto y mañana aquello? Además persiguen capacidades de Qigong con corazones de apego y tienen toda clase de motivos. Algunos incluso quieren ser maestros de Qigong y hacer fortuna curando enfermedades. El Xiu Lian verdadero que requiere que cultives y refines este corazón tuyo y a esto se nos llama cultivar el Xinsing. Por ejemplo nosotros en un conflicto entre uno y otro tomamos ligeramente las siete emociones y seis deseos todo tipo de deseos. Pero tú mientras peleas y luchas contra otros por intereses personales aún pretendes que tu gong crezca hablar es fácil así no eres igual que una persona común. como puede crecer tu gong por eso debes darle la importancia a la cultivación refinamiento del Xinsing solo entonces tu gong puede crecer y el nivel puede elevarse. que es el xinsing el xinsing abarca el de de es un tipo de materia abarca ren abarca wu iluminación abarca she que es el abandono de toda clase de deseos y apegos de la gente común también hay que poder digerir amarguras etc. abarca muchas cosas de distintos aspectos solo cuando se logra elevar cada aspecto del xinsing del hombre recién ahí puedes elevarte realmente este es uno de los factores claves para aumentar la potencia de gong algunos piensan la cuestión de xinsing de la que hablas es algo dentro de las formas de la conciencia es un asunto del reino del pensamiento humano no es lo mismo que el gong que refinamos como que no es lo mismo es nuestro campo ideológico históricamente ha existido la cuestión de cual de las dos es primaria la materia o el espíritu siempre se ha discutido y debatido este tema en realidad les digo a todos materia y espíritu son lo mismo en el estudio de la ciencia del cuerpo humano los científicos actuales consideran que el pensamiento emitido por el cerebro humano es precisamente materia entonces el pensamiento es algo de existencia material y no es justamente algo dentro del espíritu humano no es lo mismo materia y espíritu es precisamente como el universo del que hablo que tiene su existencia material y al mismo tiempo tiene la existencia de su característica la existencia de la característica Shen Shan Ren en el universo no puede ser percibida por la gente común porque toda la gente común se encuentra en la superficie de este mismo nivel cuando sobrepasas este nivel del hombre común recién ahí la percibes ¿cómo se percibe? cualquier materia en el universo incluidas todas las materias que colman el universo entero son entidades inteligentes todas tienen pensamientos y son todas formas y estados de existencia del fa del universo en distintos niveles estas no te dejan ascender y aunque quieras elevarte simplemente no puedes estas simplemente no te dejan ¿por qué no dejan que te eleves? porque tu sin sin no se ha elevado cada nivel tiene un estándar diferente y si piensas elevar tu nivel debes abandonar tus malos pensamientos y volcar tus cosas sucias asimilándote al estándar requerido por ese nivel solo así puedes elevarte con la elevación de tu sin sin a tu cuerpo le ocurre un gran cambio al elevar tu sin sin está garantizado que ocurre una transformación en la materia de tu cuerpo ¿qué cambios? esas cosas malas que buscas y persigues apegadamente las tirarás todas por ejemplo una botella llena de cosas sucias cerrada ajustadamente con una tapa al ser arrojada el agua se hunde inmediatamente hasta el fondo tú vuelcas las cosas sucias que tiene dentro cuando más vuelcas tanto más alto sube la botella al vaciarla de todas las cosas sucias la botella sube hasta la superficie del agua flotando completamente el proceso de cultivación refinamiento es justamente para quitar toda clase de cosas no buenas guardadas en el cuerpo humano solo entonces se te puede hacer ascender esta característica del universo produce precisamente este tipo de efecto si no cultivas y refinas tu sin zinc no elevas tu estándar moral y no descartas los pensamientos malos y las materias malas esta característica no te permite ascender dime como pueden la materia y el espíritu no ser lo mismo digamos algo chistoso sea una persona que tiene las siete emociones y los seis deseos entre la gente común la dejan ascender para ser fo piensen todos es esto posible tal vez tan pronto como vea una gran puza tan hermosa le surja una intención perversa como no ha eliminado su corazón de envidia puede generar un conflicto con los fo puede permitirse que exista tal cosa entonces que se hace es necesario que tú estando entre la gente común elimines completamente toda clase de pensamientos malos que tienes solo de esta manera puedes elevarte es decir que debes prestar atención a la cultivación refinamiento del xin xin debes cultivarte y refinarte de acuerdo con la característica del universo y quitar los deseos los corazones que no son buenos y las ideas de hacer maldades entre la gente común con apenas una pequeña elevación del reino de conciencia algunas de las cosas malas propias ya son eliminadas mientras tanto todavía tienes que aguantar algunas amarguras padecer un poco y eliminar algo de tu propio jelly de modo que puedas ascender un poco es decir que la característica del universo no te restrinja tanto la cultivación depende de uno mismo el gong depende del shifu el shifu te da un gong que hace crecer tu gong entonces este gong produce el efecto y fuera de tu cuerpo puede transformar la materia de en gong mientras tú te elevas incesantemente mientras te cultivas y refinas incesantemente hacia arriba tu pilar de gong también atraviesa incesantemente hacia arriba siendo un cultivador tienes que cultivarte y refinarte a ti mismo forjarte a ti mismo en el ambiente de la gente común y gradualmente quitar los corazones de apego y todo tipo de deseos las cosas que nosotros los seres humanos usualmente consideramos buenas viéndolas desde los niveles altos frecuentemente son malas por eso mientras la gente considera bueno obtener cada vez más beneficios personales entre la gente común y vivir cada vez mejor para los grandes seres iluminados esta persona es aún peor ¿dónde está lo malo? cuanto más obtiene tanto más daña a otros pues obtiene cosas que no le corresponden él da importancia a la fama y a los beneficios materiales y como consecuencia pierde de aunque quieras hacer que tu gong crezca si no prestas atención a la cultivación refinamiento del xing xing tu gong no crece en absoluto nuestro mundo de la cultivación refinamiento dice que el espíritu primordial del hombre es inextinguible en el pasado al hablar sobre el espíritu primordial del hombre la gente probablemente hubiera dicho que es una superstición todos saben del estudio de la ciencia física sobre nuestro cuerpo humano hay moléculas protones electrones e investigando más hacia abajo han llegado hasta los quarks neutrinos etc en ese punto ya están fuera del alcance del microscopio pero eso aún está lejos del origen de la vida y del origen de la materia todos saben que en la fisión del núcleo atómico se necesita una colisión de energía bastante fuerte y un calor bastante grande para hacer hender los átomos y provocar la fisión nuclear cuando el hombre muere como pueden morirse así nomás los núcleos atómicos del cuerpo por eso descubrimos que cuando una persona muere tan solo los elementos de las moléculas más grandes de este nivel de espacio son quitados en otros espacios ese cuerpo no es destruido no Gracias por ver el video.